En el caso de Rosa Ramírez y su familia, aquí en Los Pescados, en el municipio de Perote, sus cultivos, su huerto de traspatios, su pequeño invernadero, no solo representa la posibilidad de tener alimentos sanos en su mesa, sino también una terapia. Rosa, gracias por compartir con Veracruz Agropecuario tu experiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a este proyecto? ¿Cómo surgió el interés? Pues porque hay vecinas aquí cerca que tienen sus invernaderos y pues me entró la curiosidad. Y pues como me gusta, pues les dije que sí podía entrar a su proyecto con ellas y me dijeron que sí. Y ya mi esposo me ayudó a la tierra, a acercar y todo y pues ya estamos, ya cultivamos y ya estamos cosechando, bueno, las calabazas. ¿Qué están sembrando aquí? ¿Qué están cultivando? Ahorita calabazas y acelgas, porque el tomate todavía, el tomate todavía no está. Y ya también los días pasados lechuga y igual calabazas, acelga, lo que más comemos. Dijiste hace un momento como me gusta. ¿Qué es lo que te gusta y por qué te gusta? Pues me gusta porque, no sé, me da emoción ver las plantas y los frutos. Y ya ver que de eso, pues podemos comer, o sea, lo que se produce aquí. Me da mucha emoción ver los, ahora sí, los frutos cuando están así, que van saliendo. Y pues me gusta mucho esto de esto, bueno, sembrar así. Es una actividad bien noble. Oye, los biólogos de la Universidad Veracruzana, que son tus amigos, nos contaron. Rosa es una amiga muy querida que está allá arriba en la montaña, en los pescados, y ella dice que es una terapia para ellos, es un verdadero. Cuéntanos tú por qué es una terapia, ¿en qué ha servido en tu vida también esta experiencia? Pues porque, bueno, yo aquí vengo y luego me pongo a rociar o a quitar la hierba y como que se me olvidan los problemas. Sí, o sea, me vengo aquí y ya se me olvida un rato de lo que siempre, todos los días. Sí, sí, sí me ha ayudado bastante. ¿Cuánto tiempo de tu día decidas a trabajar aquí y de qué manera trabajas? ¿Qué otras actividades se realizan en el invernadero? Pues nada, bueno, pues ahorita nada más rociar y quitar la hierba y bueno, ahorita que voy a trasplantar la lechuga. Pero pues no es mucho, bueno, lo que se hace para lo que se da. O sea, lo que hace uno no es mucho contando con lo que cuando te da, pues ya es mucho, ¿no? Sí. Es que nos dice tu familia, Rosa, de repente se pierde, no sabemos dónde está y está en el invernadero. Sí, mi hija luego me anda buscando y como también luego me voy al campo a jugar, ¿veis? Luego ya dice que estoy allá y me va a buscar y no estoy aquí. Le digo, es que tengo que buscar la manera de relajarme un rato. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a otras mujeres, Rosa, que nos están viendo ahora mismo? Pues que si les gusta, pues que hagan el intento de sembrar para que ellas puedan cosechar sus propios alimentos. Sí. Para cosechar sus propios alimentos, forma parte de, es una primicia preciosa y queremos agradecerte, Rosa, que lo compartas hoy con nosotros en Veracruz Agropecuario. Continuamos. ¡Gracias!